En el norte todo es seco como en el desierto del Sahara, siento sed. En el sur todo es refrescante como un río cristalino. En el oeste todo es frágil como la arcilla con la que hicieron al hombre. Y en el este todo es ruidoso como un camión al pasar. ¡Gracias!